Y quien también anda por allá en Indonesia, listo por el G20, es el canciller Marcelo Ebrard. Tras su participación en la COP27, asistió a la cena que ofreció el presidente de Francia, Manuel Macron, justo al mandatario de Argentina, Alberto Fernández. En el encuentro, dialogaron sobre los temas principales que se van a debatir en la reunión de representantes de las 20 economías más importantes del mundo.